¿Por qué nosotros en este momento no estamos operando? Ahora, este nuevo precio máximo que establece la Comisión Reguladora de Energía, pues les va a ustedes mal porque no cubre costos. No, Pepe, fíjate que desafortunadamente te vuelvo con la explicación de que si vas a someter a que la paraestatal provea a las empresas por un costo por debajo del internacional, entonces vas a hacer que sea tan limitado que ya no dé margen operativo para los comisionistas. Nosotros obteníamos utilidad por medio de la venta volumétrica, es decir, tú eres una planta autorizada para distribuir, yo soy una unidad, un autotanque autorizado por la Secretaría que cumple toda la normatividad y tú me vendes gas. Y al final de la venta, todo ese consumo volumétrico, tú me das una fracción de lo que pude vender, que es con lo que yo mantengo mis operaciones, los sueldos, pago las tenencias, impuestos y todos los dictámenes. Hoy día el margen ha reducido a veinticinco centavos en la operación por litro. Es decir, que si yo vengo a vender imposiblemente cinco mil litros en un día, Pepe, el margen no llega a mil pesos. Ahora, están ustedes suspendiendo indefinidamente actividades a partir de esta madrugada, entiendo, en varios estados se han sumado distribuidores de gas en varios estados de la República Mexicana. Bueno, mencionábamos, entre otros, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Hidalgo, además de la Ciudad de México y el Estado de México. ¿Están suspendidas estas actividades de distribución del gas de manera indefinida o cómo le van a hacer? Porque tengo entendido que sí van a suministrar gas LP a instituciones prioritarias. Sí, mira, para actividades esenciales. Sabemos que hay actividades esenciales que no podemos primar. Estamos en una temporada COVID. Sabemos nosotros que nos encontramos en medio de una pandemia. Imagínate, hay mucha gente todavía en casa. Hay gente que no puede regresar a sus actividades. Hay comedores comunales, hay atención a la mujer, hay hospitales COVID. Y por ningún motivo vamos a dejar de proveer los servicios esenciales. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún ingreso por ello. ...pues no trabajar. Y por eso tener esta condición de falta de trabajadores en este momento en Estados Unidos. Pero además, la economía está creciendo de manera impresionante y esto ha hecho que haya escasez de varios productos. En las diferentes producciones de muchos de los bienes en Estados Unidos hay problemas de suministro, de abasto. Y todo esto lo que ha llevado es a un incremento en los precios tanto internacionales de las materias primas, en el petróleo, en el gas, en el maíz, en el trigo. O sea, tú ves todos los precios de las materias primas y todos han subido de manera impresionante en estos meses, Pepe. Y si a eso le sumas que hay falta de trabajadores, pues lo que han hecho muchas empresas es subir los precios. Bueno, esa inflación que está ocurriendo en Estados Unidos, en nuestro vecino del norte, nos está llegando a México. ¿A dónde está llegando primero? A los sectores que dependen de las materias primas, de los precios internacionales de las materias primas. Ahí está el maíz. El maíz, claro, y por eso ha subido la tortilla. Ahí está el gas, el petróleo. Porque ha subido los precios de todos los hidrocarburos. La gasolina. En fin, y pues ya es un problema también para México. Tan es así que en la última reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México decidieron subir la tasa de interés porque ya le preocupa al Banco de México el incremento de los precios en nuestro país. Pero, pues, como te digo, vámonos acostumbrando. Esto del gas LP no solamente va a ocurrir en el gas LP, va a ocurrir en muchos bienes y servicios de México. Aquí la pregunta es si la solución es la que está proponiendo el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, en este caso a través de la Comisión de Regulación Energética, que es un control de precios. El control de precios siempre es muy popular, Pepe, porque la gente efectivamente quiere pagar bajos precios. El problema es que es insostenible porque, como te decía ahora, el representante de la industria, pues ya no les conviene económicamente estar operando. Adrián Rodríguez. Adrián Rodríguez, ya no les conviene estar operando. En la ocasión de mandato tendremos que ir a las urnas una vez más el año que viene, pero aquí la culpa se le quiere del fracaso de la afluencia de las casillas, se le quiere cargar al INE de manera injustificada. Basta con ver la numeralia que ha presentado el INE sobre el presupuesto que se les dio, las casillas que instalaron, los más de 370 mil spots, Pepe, para una consulta que no debió haber sido 370 mil spots difundidos por el INE en 15 días. Una violación flagrante a la legalidad por parte de Morena y del presidente de la República haciendo propaganda cuando los propios morenistas pasaron una ley que impedía que otros actores políticos que no fueran el INE hicieran propaganda para la consulta popular y esto se violó una Suprema Corte de Justicia que contra el mejor juicio de todos los constitucionalistas de este país juzgaron que era constitucional preguntar y poner a la elección del ciudadano si se persiguen los delitos. Entonces, a mí me parece que el único que no fue omiso fue el Instituto Nacional Electoral que instaló las casillas, que puso a representantes, que hizo la difusión correcta, que incluso si de algo acusara yo al INE lo hubiera acusado de no haber sancionado a Morena, de no haber sancionado al presidente por esta propaganda y de que a la fecha no sabemos de dónde salió el dinero para, en el caso de la Ciudad de México, no lo sé en otros estados, Pepe, pero para tapizar literalmente la ciudad con carteles en donde aparecen las fotografías de los presidentes, cuando todos sabemos que no era una consulta para juzgar a los expresidentes. Entonces, ahora resulta que Morena va a pedir un juicio político en contra de dos consejeros, ¿por qué dos? No sabemos si es un órgano colegiado, pero bueno, va a hacer la petición de un juicio político por conductas que atentan contra la independencia y la imparcialidad de la función electoral. Realmente es muy difícil explicar esto que está pasando, Pepe. Gracias.